Huelga decir la verdad y los primeros en llegar a Ceuta tras ese asalto masivo a la valla penetraron más de 600 inmigrantes ilegales en nuestras fronteras fue el secretario general de Vox, Javier Ortega. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cuál es la primera exigencia, la primera reclamación que encontrasteis por parte de los guardias civiles que sufrieron ese asalto? La primera es la necesidad de apoyo. Apoyo en medios, tienen que reforzar los medios, están en una situación absolutamente inaceptable en cuanto al número de agentes, en cuanto al material, sobre todo y principalmente en cuanto a las instrucciones que reciben porque les han prohibido utilizar el material antidisturbio, además de que son muy pocos. Estamos pensando, cuando nosotros llegamos allí había 22 agentes, de los cuales ya 12 habían recibido importantes lesiones. 22 agentes para contrarrestar una avalancha de 700, 800 energúmenos muy violentos, drogados, jóvenes con preparación militar. Estos no son ancianas, no son niños, no son desvalidos, son jóvenes que provienen probablemente de ejércitos, de guerrillas donde no hay ningún control sobre quién puede estar detrás y si puede haber pertenecientes a grupos terroristas. Muy violentos, como se ha dicho por la Guardia Civil, con todo tipo de armamento, con cizallas, con radiales de batería, tirando ácido a la cara de los agentes, ácido corrosivo. Yo he visto los trajes de los agentes, que son trajes de seguridad completamente quemados, los brazos quemados, la cara con quemaduras de cal viva y la primera es el agradecimiento porque han estado, llevan, esto es una cosa que me gustaría dejar claro, estos agentes no llevan cuatro días abandonados, estos agentes llevan años en la misma situación. Esto no ha venido con el gobierno de Pedro Sánchez, aunque ahora Pablo Casado o Rivera quieran creer que el problema surgió cuando la moción de censura de Pedro Sánchez y el resto de su colección de enemigos de España. No, esto llevan años sufriéndolo. Yo he estado hace tres meses en Melilla y la situación en Melilla era exactamente igual. No tienen medios suficientes, ni materiales, ni humanos, no tienen las directrices y las instrucciones políticas necesarias, es decir, que desde el Ministerio del Interior se les dé las órdenes para que puedan actuar con el material antidisturbio. Pensemos que estos individuos saltan a la parte alta de la valla se colocan arriba con esos ácidos, con esa cal, con unas piedras de gran tamaño y mientras otro grupo en la parte de abajo con radial y con cizalles hacia agujeros. La única manera que hay de contener esa masa que se va a meter por la parte de abajo de la valla es si tienes material antidisturbio, pelotas de goma, gases lacrimógenos, que puedas difuminar de alguna manera, puedas disuadir, que se concentren en ese punto. Si los agentes han tenido que ir personalmente con su cuerpo a intentar parar allí con escudos, una avalancha humana, eso es materialmente imposible. O sea, la primera petición que hacen es que necesitan refuerzos y necesitan directrices claras para poder repeler lo que no es otra cosa que una invasión. Es una invasión, Javier, esa es la siguiente pregunta que le iba a hacer. Es una invasión en toda regla. No nos vamos a creer que esto es una crisis humanitaria puntual. Como no nos creemos, y así pudimos comprobarlo hablando con miembros de salvamento marítimo, con agentes de policía nacional, de guardia civil, de Cruz Roja. No nos vamos a creer que son náufragos desvalidos en medio del estrecho. Nosotros hemos estado en un barco, hemos estado al lado de un barco, hablando con la tripulación, que ha ido a recoger a 800 metros de la playa marroquí, entre bañistas marroquí, a una cantidad de 140 emigrantes ilegales que estaban flotando allí en unos neumáticos a 800 metros. 800 metros se hacen 10 minutos nadando desde la costa. ¿Qué está pasando aquí? Es decir, dan las llamadas a los servicios de salvamento españoles, las ONGs ya saben dónde van a entrar esos botes, lo saben antes de que los botes entren en el agua, las patrulleras marroquíes se quedan al margen, según nos han dicho los marinos españoles, riéndose cómo ellos tienen que sacar a esta gente del agua, y ellos no mueven un dedo. Lo mismo ocurre en la frontera. En el momento que va a ser el asalto, desaparece la policía marroquí y el ejército marroquí, y dejan libre toda la zona. Esto no ocurriría si no hubiera connivencia de Marruecos. Señor Ortega, le iba a hacer precisamente la siguiente pregunta sobre las autoridades marroquíes. Marruecos, a usted que ha exigido al Estado español, al gobierno español, la cantidad de 50 millones de euros para controlar a los que, según Interior, hay 50.000 inmigrantes ilegales subsaharianos dispuestos a asaltar la valla, ya sea la de Ceuta o la de Medellilla. ¿Le suena a chantaje esto de Marruecos? Bueno, sin ningún lugar a dudas. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades de que se produzcan todos estos asaltos? El Estado español lleva años financiando con vehículos, con cursos, con tecnología, con armamento, a un Estado que, entre otras cosas, entre otras cosas, desprecia la soberanía nacional sobre Ceuta y Melilla, que es una reivindicación permanente. Pero es que además favorece la entrada de inmigrantes ilegales. Les permite que se agrupen miles de subsaharianos y en un momento determinado abre su frontera en el sentido de que retira a la policía y al ejército marroquí y permite que actúen. Marruecos está en perfecta connivencia, pero lo más lamentable no es lo que haga Marruecos, lo más lamentable es lo que hace el gobierno de España. En primer lugar, no teníamos que darles ni un euro, pero ni un euro. Es decir, el problema que tengan dentro de sus fronteras es suyo. Aquí la cuestión clave es qué hace el gobierno de España. ¿Qué no ha hecho hasta ahora el gobierno de España y qué debe hacer? Desde Vox decimos que debe sustituirse esta alambrada cochambrosa porque no se puede llamar frontera a una valla de alambre que hay instalaciones deportivas que tienen medidas de seguridad mejores que esta frontera. Debería quitarse y construirse un muro de hormigón, un muro de 10, 12 metros de hormigón que garantiza que no pueda ser escalado, que no pueda ser asaltado. Además de ponerle todo tipo de medidas en cuanto a cámaras térmicas, en cuanto a vigilancia, etcétera, etcétera. Y a continuación hay que reforzar, por supuesto, con 200, 300 agentes la frontera de Ceuta y otros tantos en Melilla. Y sobre todo, hay que dejar muy claro un mensaje que es contrarrestar el efecto llamada que se está produciendo con esto. Hay que dejar muy claro que cuanto inmigrante ilegal entre en España, bien sea por una patera, bien sea saltando un muro, es decir, cualquiera que entre en España, como por cierto ocurre en cualquier país del mundo, que entre por la fuerza, será inmediatamente puesto fuera. No parece que sea esa la línea que llevan hasta ahora. Hemos tenido que escuchar al ministro del Interior Marrasca decir que él es contrario a las concertinas encima de los muros, que él es contrario a que se utilice el material antidisturbio y aún digo más, que no están de acuerdo en que haya devoluciones, las llamadas devoluciones en caliente, devoluciones en frontera. Es decir, que al final lo que les está diciendo a toda la población africana es todo el que quiera que venga aquí, porque aquí va a tener inmediatamente una tarjeta sanitaria, inmediatamente, sin preguntarle nada, lo vamos a dejar en libertad, inmediatamente va a poder vagar lo que en otro país sería un inmigrante ilegal, aquí es un irregular. Esta es una situación terrorífica, porque se está haciendo un efecto llamada que es propiamente una invasión. Señor Ortega, hablemos ahora de las consecuencias. ¿Qué supone, bajo su punto de vista, quién va a ser el sector de la población española más perjudicado si la inmigración ilegal sigue viniendo en masa como hasta ahora? Pues hay dos, unos perjudicados inmediatos, que son toda aquella población española de frontera, bien sea en la frontera de Melilla, de Ceuta o en la propia costa, porque reciben un aluvión, en primer lugar, sobre sus poblaciones. En segundo lugar, perjudicados somos todos los españoles y aquí quisiera incidir en un riesgo muy grande. Siempre hablamos del riesgo de la seguridad. Dentro de estas avalanchas se nos pueden estar colando terroristas del ISIS, se nos pueden estar colando miembros muy peligrosos, criminales de guerra, gente que en sus países ha cometido todo tipo de crímenes, porque no hay ningún control. Pero ojo, no nos olvidemos de un riesgo todavía más peligroso que el anterior, porque es más difícil detectar. Es el riesgo de una pandemia. Nos decían los servicios sanitarios que no tienen ninguna capacidad de controlar de esos 600, 700 que entran en un día quienes están infectados de ébola, de sida, de tuberculosis. Los propios agentes que están trabajando están trabajando ya con miedo porque están teniendo que estar cerca de todos ellos. Entonces, riesgo y peligro tenemos todos los españoles. Si se produce una pandemia por entrada de enfermedades habrá sido por esta gravísima irresponsabilidad. Y nosotros decimos que en España ya tenemos nuestros refugiados. Y esto es un mensaje que hay que dejar muy claro. En España tenemos nuestros propios refugiados, que son todos nuestros jubilados, todos los jóvenes que han tenido que marcharse de España, todos los parados, todos los discapacitados, para esos no hay ayudas. Para esos no tenemos posibilidades de darles vivienda, no tenemos posibilidades de darles ayudas de emergencia económica de 400, 500 euros como se están dando. Esos son nuestros refugiados. Nosotros decimos que primero están los problemas de los españoles. Que los españoles somos solidarios, pero lo que no podemos ser es irresponsables. Primero tenemos que cuidar la seguridad de nuestro país y cuidar a las personas de nuestro país que tienen graves dificultades y luego ir a hacer ayuda, pero ayuda en origen. No permitir que entren forzosamente en España para mantenerse dentro de nuestra nación de manera ilegal, irregular y violenta. Ya para finalizar, señor Ortega, hablamos de las consecuencias de lo que supondría esa entrada de los inmigrantes ilegales de una manera masiva sobre la población autóctona, la población española. ¿Cómo solventaría Vox el problema de los centros de internamiento de acogida de los inmigrantes ilegales? Esos llamados CETI que no dan abasto que, por ejemplo, en la provincia de Cádiz muchos de ellos están acogiendo al doble de su propia capacidad y los están derivando a otras provincias andaluzas como Córdoba o Málaga. Pues mire, si hacemos un símil con un barco que tiene vías de agua, lo primero que hay que hacer es cortar el flujo de esas vías de agua. De nada vale que se estén poniendo parches como está haciendo el gobierno si construyendo otros CETI, que si buscando y derivando hacia otros centros escolares. Lo primero que hay que hacer es cerrar el flujo migratorio con un muro, con refuerzo de la policía, cambiando la ley para que cualquier inmigrante que se encuentre ilegal pueda ser inmediatamente expulsado de España y después, con respecto a los que ya se encuentran en centros, evidentemente, habrá que ir viendo uno a uno cada una de las situaciones y, por supuesto, los que estén en una situación irregular, los que no sean casos excepcionales de verdadero asilo político, es decir, personas que se tenga constancia de que son perseguidas por motivos políticos o religiosos, que sí hay, y que, por supuesto, faltaría más como medida humanitaria aceptar el asilo político, todo lo demás, todos los que estén en situación irregular hay que devolverlos a sus países de origen si se sabe y si no, pues habrá que decirle a Europa que también tiene que hacerse cargo de estos emigrantes, pues somos frontera de Europa y parece que el problema es nuestro cuando es de toda Europa. Señor Ortega, pues muchísimas gracias por acudir a la reacción abierta del verano.